Aquí andamos con el Puma de Sinaloa ¿Eh? Chef ¿Dónde anda? Dígale a la gente donde anda Andamos aquí en el club de golf Aquí Aquí con mi compa Chef Cázares Es el club de golf Indian Indian Wells Country Club Oh Indian Wells Country Club Yeah Ahí están los compadres Ahí está la ID Hola Hola Están mirando el lugar donde van a hacer Shoot Film Ve Qué bonita cascada ¿Cómo la ven ustedes? El equipo Batuta Ahí estamos con el equipo Batuta Vámonos para acá Mande Cázares Ajá Agradeciendo De una vez te lo estamos agradeciendo No, no Para mí es un placer En lo que puede ayudar aquí así No, no, gracias En lugar de golfo Mira, mira qué bonito Pues nada Esto les vamos a mostrar ahí a nuestra gente Ajá Y aquí está el video Terminado Eso es todo Muy bien Nos vamos a esperar con ansia ¿Ah? Muy pronto, próximamente Ajá Estén muy atentos Aquí lo vamos a hacer por el YouTube Jajajaja El video El video de Pacto entre dos Pacto entre dos Eso es todo Muy bien Ajá Vale Nos fuimos hasta de paso Pensando que era así Yo pensé que era en la otra parte Porque era más Aquí está la pura crema y nada Tama Sí, ¿verdad? Pura cajeta de celaya Jajajaja Pura cajeta de celaya Pura cajeta de celaya ¿Verdad? Jajajaja Así es Parece que se nos pega algo Sí, va Dice que el que se gusta con los lobos aprende a huyar Aprende Jajajaja Sí, aquí estamos con los compas de batuta Esperando Esperándola A la modelo Jajajaja Ya escucharon amigos Vamos a A esperar el nuevo video ¿Cómo se llama la canción Puma? Pacto entre dos Pacto entre dos Esa que dice Y voy a esperar Que bajes del cielo Y aquí en el suelo Te voy a pisar Arale Ahí estamos amigos Arale Arale